Poncho Black Termino y sigue tu camino Que ya no es conmigo Simplemente son cosas del destino Dejarlo atrás las cosas que vivimos Dejarlo atrás el amor que nos dimos Despeja tu mente, que ya no estoy aquí Despeja tu mente, ya no olvido de ti Despeja tu mente, que no me voy a vivir Despeja tu mente, y vuelvo a ser feliz Y aún recuerda el beso que nos dimos Ya son recuerdos viejos que tuvimos Ya no tienes abrigo, ya no he ido No volverás conmigo, ya aún no lo asimilo No tengo que aceptar, ya me regresarás Esto no se va a armar, es hora de afirmar Que no va a funcionar, se llegó ya al final Lágrimas a derramar, no me podrás besar Y esto se terminó, ya has molado No quieras vivir cosas del pasado Las fotos tuyas ya las he borrado Me paso horas encerrado Créeme, que estamos mejor así Y otros besos tu puedas recibir Yo nunca me voy a arrepentir Cosas contigo, yo ya las viví Ya no digas que me amas Esas cosas se quedaron en la cama Ya no digas que me extrañas Eres excelente para encender la llama Siempre te recordaré Pero esto no se va a poder Lo único que extraño es su forma de mover Solo olvida esa noche en el hotel Despeja tu mente Que ya no estoy aquí Despeja tu mente Ya no olvido de ti Despeja tu mente Un poco de weed Despeja tu mente Y vuelve a ser feliz Relájate Y vuelve a ser la de antes A tu corazón Ya no lo engañes Solo deja Que el humo inhale Estás mejor sin mí Y lo sabes Sigue sin mí Lo vas a lograr Cuantas veces has caído Y te supiste levantar Sé que Tú vas a volver a amar Pero deprimida Sé que no podrás Solo yo Déjame atrás Solo yo Empieza otra vida Nuevo amor Vas a encontrar Nuevo amor Feliz Tú vas a estar Despeja tu mente Que ya no estoy aquí Despeja tu mente Ya me olvidé de ti Despeja tu mente Fuma un poco de weed Despeja tu mente Y vuelve a ser feliz Tienes que ser feliz Vieres que te trajo Vieres que te trajo Vieres que te trajo Gracias por ver el video